Hola, soy Camisorio y mi Tachalo es jugar los cuatro Grand Slams. Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Tachalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más. Bueno, yo creo que eso además tiene un tema más meditorio y es que tiene 21 años. Cami tiene hasta ahora 21 años. ¿Cuándo cumples 22, Cami? El 22 de diciembre. Ah, bueno, ya casi. Pero lo lograste además antes de los 21. O sea, ¿cuándo lograste jugar los cuatro Grand Slams? En 2021. No, sí, en 2021. En 2021 jugué los cuatro Grand Slams como profesional. Ahí tenías 19 años. 19 años. Antes de los 20. Oye, Juanpa, pero una cosa antes de todo. No, estoy contextualizando. Antes de empezar, ¿para qué contextualice? ¿Por qué anda con la camiseta de Colombia? Ah, sí, ¿dónde estamos? Ah, en Quilla. Estamos en Barranquilla. Mira, este video sale después, pero hoy juega Colombia contra Brasil. Tenemos un saldo de siete empates, seis derrotas en eliminatorias, Cami. ¿Cómo la ves? Bueno, hoy vamos a ganar. Hoy lo siento. La primera vez que veo el estadio era Colombia, así que siento que van a ganar. Podría ser el amuleto. Si ganamos, ¿vas a seguir viniendo? Sí, 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 ganamos, sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo tengo la de Caño Cristales, que usó la selección femenina en el mundial. Fue una edición especial que les hicieron. Me gusta mucho, entonces me la puse hoy en modo selección. Muy bien. Y estamos muy contentos de estar acá en Barranquilla contigo. Bueno, qué alegría, lo logramos. Fue una apoteosis, pero estamos acá muy contentos de estar hablando contigo, porque de verdad que somos muy fans de lo que has hecho. Nos gusta el tenis. Te contamos ahorita que no es que seamos tenistas así orgullosos, porque uno se intimida cuando alguien de tu nivel le pregunta. Entonces uno es como, pues ahí sé coger la raqueta y le doy. Pero somos mejor para el ping-pong. Esa es mi primera duda, para empezar a soltar esto y relajarnos. A mí había un chisme, y es que cuando yo jugaba tenis chiquito, yo tenía 10 años, me decían que había como, iban a poner squash en el club. Y me dijeron, no, usted no puede jugar squash porque se tira el swing. Y tampoco puede jugar ping-pong. O sea, usted tiene que escoger un deporte de raqueta, y ese es su deporte de raqueta. ¿Eso es real? Yo creo que, bueno, la verdad no sé. ¿Pero desde tu experiencia? Mira que cuando voy a jugar, no sé, los partidos, siempre voy a jugar un partido, lo que sea, con mi entrenadora, cuando íbamos a prepararlo, pues a veces ponen la mesita de ping-pong. Y pues a mí me gusta molestar y eso. Entonces me paraba de pronto a jugar, le decía, vamos a jugar. Y me decía, pero jugamos un ratito porque ahorita vas a entrar. Y yo era como, no se me va a olvidar jugar. Y me decía, no, 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 pero de pronto, no sé, cualquier cosa, por si cualquier cosa, es mejor que no juegues. Entonces, no sé, no sé qué tan cierto sea. Puede que sea algo que si en medio exista ese... Puede que sí, sí. Ese miedo en el mundo del deporte de las raquetas, que uno puede cambiar el swing. Sí, la verdad no sé. Y es evidentemente distinto. El grip, el swing, todo cambia entre todos los deportes de la raqueta. Sí, todo, y ahorita con el pádel también. ¿Has jugado pádel? Jugué pádel, pero no me gustó tanto. ¿No te gustó? No, las paredes, bueno, que regresa y eso... Es que es raro. Es muy raro. Yo quiero ahogar acá por la gente que no tiene ni idea de tenis porque nosotros tenemos un público que de pronto no tiene que ser tan deportista. Y entonces, puede pasar que no sepan que es un Grand Slam. ¿Podemos explicar eso? Sí, pues los Grand Slams son los torneos más importantes en el deporte, en el tenis. Son cuatro torneos en el año. Se juegan en Australia, en Francia, en Inglaterra y Estados Unidos. Juegan los mejores 100 del mundo, en hombres y mujeres. Y, pues sí, es uno de los torneos más importantes. Claro, para jugarlo uno tiene que ser de los mejores 100. El top 100, sí. Ok, listo. ¿Cómo empezaste tú? O sea, yo quiero saber, es como la historia como tuya de cómo empezaste tú. O sea, ¿en qué momento uno dice como esto es una promesa? Pero una breve pausa. Llegó el momento de que se presente bien y cuente quién es, dónde nació. O sea, soy cambiosorio de Cúcuta. O sea, vamos a contar un poco de tu historia súper resumida y ya después empezamos a indagar. Vale. Pues sí, soy de Cúcuta, soy organizadamente cucuteña. Hinchas del Deportivo Cúcuta. Del Deportivo Cúcuta, claro que sí. Inicié a jugar al tenis a los seis años porque toda mi familia fue deportista, son deportistas. Entonces, siempre como que tuve esa vena deportiva. Yo digo que empecé a jugar al tenis como por descarte. Porque pues nadie, nadie en mi casa juega tenis, todo es fútbol, balancers, bueno, otros deportes. Y les di a escoger entre como tres o algo así. Y dijeron, bueno, tenis como porque nadie juega, no le va a gustar. Y aquí estamos. Pero sí, empecé desde muy pequeña y como que empecé a apasionar el deporte. Y desde muy pequeña también he sido como muy competitiva y me llamó mucho la atención pues el tenis. Pero que te gustaba, tú dijiste que por descarte, te gustaba mucho patinar. Ahora, eso es lo que nos cuentan. No, o sea, yo quería patinar. De hecho, cuando ya había llevado como un tiempo jugando al tenis, dije como que bueno, voy a ir a... Le insistí a mi papá, yo me llevo a un patinaje. Y por eso ese día pues una niña se apurrió, se raspó todo eso. Ya no me he visto en la cámara. Es que uno se debe dar unos totazos con... o sea, patinando. De verdad, sí. Es que eso ni me acuerdo, es que todavía tengo un poco la imagen de la raspada de la cara y todo. Es que esa nada más la sangre es muy escandalosa. Sí, entonces sí, hasta ahí llegó mi carrera como patinadora. Entonces ahí tus papás, ¿cómo influyen en tu crecimiento en el mundo del tenis? Pues cuando ya empiezo a jugar... Bueno, de hecho, yo estoy acá gracias a ellos. Porque pues al principio ellos son los que me... Son los disciplinados, ¿no? Que al final te llevan todos los días, sacan el tiempo para llevarte, recogerte. Bueno, vamos por acá, vamos por allá. Y como entendían, como sabían lo que requería para ser un deportista. O sea, ni siquiera por profesión ni nada, sino solo por recreación. Porque a mí me gustaba y a cada rato pues les pedía como más. Entonces siempre fue como que, bueno, no sé, al principio dos, tres veces a la semana. Y después fui, no sé, fui aumentando esas sillas allá. ¿Sí te viste la película de las Williams o no? Sí, 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 no la vimos, sí. Que el papá era un loco de la disciplina y de... O sea, él estaba decidido a que sus hijas iban a ser profesionales y así lo soñó y así lo cumplió. Sí. Un poco así. Se podría decir que tu papá es el rey Richard colombiano. Cucuteño. Cucuteño. Sí, sí, sí. Sí, yo creo yo. Pues, o sea, de algún otro. No así, no a ese nivel, ¿no? Porque les exigía, yo creo que mucho. O sea, la idea del papá pues siempre fue como que fueron profesionales. Mis papás, pues nada que ver. Era como que lo practicara, quisiera el deporte porque, sí, porque me... No sé, me gustaba, me divertía y eso era lo que yo... Pues todavía dio y todavía es lo que más les importa, que lo pase bien. Pero nunca tomó el rol de coach como el gran Richard. No, no, todavía no. Claro, porque ellos no practicaban el tenis. No. Exacto. Y hoy en día no lo practican. O han ido soltando. No, de hecho no. Les he insistido que para que juguemos y eso, mi papá de vez en cuando, o mi mamá viaja conmigo que hacía todos los torneos, entonces cuando tenemos chance le digo que vamos a jugar y eso sí. Pero yo tengo que confesar algo. Lo que pasa es que el tenis es un deporte que es muy difícil de jugar si el nivel es muy distinto. O sea, si uno tiene un amigo tronco, lo mete en una cancha y pues es un palo, pero pues el man está ahí parado y algo hace. O lo pone a tapar y no le mete todos los goles. Pero yo una vez fui a jugar con un amigo que el man dijo como, usted juega a tenis. Y yo le dije, pues yo tuve cursos seis meses de tenis. Es carajo. Fui, no le vi una bola. O sea, fue la vaina, la peor hora de la vida mía y peor de la de él. La de él. O sea, no jugamos a nada. O sea, fue horrible porque ahí la brecha es gigante. Sí, es muy grande. Ahí toca esbolear. Mamar a gallo. O sea, usted jugar un partido contrario en que se viente que era meter 6-0, 6-0, 6-0, No, igual él no practicaba. Él simplemente era bueno. O sea, él no era... Pero usted sabía servir. Una locura. Sí, yo servir sé, pero no hago... Así por abajo. No hago ace. Claro. ¿Cuán más sirve por abajo? No, yo sirvo por arriba. De verdad. Y en voleibol también salto hacia los brasileños. Sí, lo sé porque hemos jugado en el equipo profesional de Bogotá, pero en tenis pues ya muy bien. O sea, 6 meses le sirvieron mucho. Pero, Camilo, tengo una pregunta muy importante. O sea, uno, yo me imagino ya con... Yo voy a hacer lo mismo, igual que tus papás. Los voy a volver tenistas a mis hijos. No importa. Pero yo necesito saber cuándo es el momento que uno dice, esto ya puede ser... Tiene forma. Exacto. Como que... Real. Uno, ¿cómo hace para saber qué...? Como no lo estoy... Porque los papás, yo lo que veo es que los papás muchas veces usan al deporte para enseñar disciplina, al deporte de salud. O sea, como que me vale huevo que sea profesional, ¿no? Quiero que sea deportista para que el día de mañana vaya bien en la vida, independientemente del deporte. Creo que la pregunta de Santi es en qué momento como que muta eso a ya ser como... Mierda, creo que estamos forjando una estrella. Exacto. ¿Cuándo se dan cuenta que tú eras muy buena al lado de la otra gente? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que tendríamos que llamarlas, pero no. O sea, yo creo que... O cuando te dices cuenta tú. Sí, yo me... Bueno, yo desde que empecé siempre fue como ese... O sea, para mí sí era un sueño ser profesional. O sea, yo empecé a jugar y era como... Me acuerdo que el que me forma a mí, también forma a Fabiola Zuluaga. Fabiola Zuluaga es la tenista que... La mejor tenista de la historia hasta ahora de Colombia. Hasta ahora. ¡Muy bien! ¡La tiró! ¡Me pucha! ¡La tiró de presión! ¡Ay, Fabiola! Alcanzó a estar 16 del mundo. Y bueno, el mismo que la forma a ella, me forma a mí. Y me acuerdo que el... ¿Fabiola también es cucuteña? ¿Eso es en Cúcuta? Es cúcuta. Cúcuta, tierra tenista de Colombia. Futbolista también, James, es de allá, ¿no? Lo digo. Vamos a ver, James, vamos. Es verdad, es verdad. Hoy juega James, ¿no? Hoy juega James, sí. Solo porque tú vienes. También sabía. Hombre, qué chero. No les estresa mucho que ahorita estamos grabando esto y la gente lo está viendo. Y cuando la gente lo vea, ya vas a ver si James hizo algo, si nos golearon, si ganamos. Igual vamos a terminar en la troja, pero pues... Pase lo que pase. Bueno o malo, si estaremos allá. ¿Qué decía? Que te formó la misma Fabiola. Sí. Y cuando empecé, pues, tenía como una foto con ella, obviamente, colgada en el estudio de él, pues, donde estaba... En la oficina de él, perdón. Y yo me acerqué y le dije, como que, ah, usted va a bajar esa foto con ella y va a poner una conmigo. O sea, desde pequeñita. O sea, como que siempre fue esa ilusión de, no, quiero jugar profesional, quiero estar con las mejores, ser la mejor del mundo y así. Y ya cuando tenía como 11 o 12 años, fue como la decisión más dura, imagínate, 11 o 12 años, tomar la decisión de no... O sea, dejar el estudio presencial y empezar a estudiar en virtual, o sea, dejar a los compañeros, a los amiguitos y todo, como por dedicarme al tenis. Ah, no, pero ahí ya eres muy buena, o sea, o sea, ya le ganabas a todo Júcuta. A todo Norte de Santander. A todo Norte de Santander. Sí, porque ya a los 11 ya me salgo del colegio. Sí, o sea, pues ya había pasado, o sea, todos como los procesos, ¿no? Entonces empecé jugando a los 6, 7 años, ya como los festivales. De hecho, empecé muy pronto como a jugar los nacionales y eso. Y ya como cuando tenía como 8 o 9 años, jugué, perdón, 9 años, jugué en Sudamericano, ya por Colombia. Me convocaron a la selección, ahí ya estaba como uno de Colombia. Y sí, se empezó a dar como todo. La gente también hablaba y era como, bueno, ahorita tiene que ir a Estados Unidos, tiene que jugar Eddie Heddy y Orange Bowl, que son como los dos torneos más emblemáticos, ¿no?, de esa categoría, o sea, de los niños, de los juniors. Y sí, o sea, como para medirse uno contra las demás niñas, sí, contra el mundo. Y nada, y de ahí fue como que empecé a, no sé, a irme por ese lado. ¿Cómo es el, 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 como la rutina de una persona así que se dedicó? O sea, cuando te saliste, ¿cómo eran los horarios de entrenamiento? ¿A qué horas estudiabas? ¿Cómo es esa vida? La gente va a pensar que no, entonces incitamos a los jóvenes a salirse del colegio. Estudien, por favor. Porque tachan cosas, es como yo renuncié al colegio, yo renuncié a la universidad. Todo el mundo renunció a la universidad. No, pero ya no renunció, ya lo que hizo fue que empezó a estudiar en casa. Es verdad. O sea, ojo, estudió. Si usted ve este podcast, piénselo. Renuncia. No, ¿cómo es una rutina en esos momentos? O sea, ¿cuántas horas entrenas al día? ¿Cómo funciona eso? Me acuerdo que entrenaba, yo entrenaba mucho. O sea, mucho, pero desde antes. O sea, cuando yo estaba en colegio normal, pero eso fue que me salí porque no estaba rindiendo. Entonces, ponle, yo tenía que entrar a estudiar, perdón, voy a hacer un paréntesis acá. Mi colegio quedaba como a cinco minutos caminando de mi casa, que eso era bueno. Pero entonces me tenía que levantar cinco, cinco cuarenta para entrar a las seis. Imagínate, ¿no? Llegaba tarde. Y de ahí, de seis hasta la una de la tarde para almorzar rápido, a las tres a entrenar. De tres hasta las, no sé, ocho. Me quedaba todo el día en las canchas y eso para llegar a hacer tareas. Eso no era, o sea, eso era complicado, entre comillas. ¿Tú estabas rindiendo bien en el tenis o en el colegio? En ambas. Ah, ok. Porque, no, mentira, en tenis sí, como que bien, pero en el colegio. Llegaba muy cansada a hacer tareas a las ocho de la noche, ¿no? Bueno, no, no tanto el problema, sino cuando iba a los torneos. Iba a los torneos, entonces me atrasaba y yo me quería adelantar en los trabajos o lo que sea. ¿A qué horas? Entonces, me atrasnochaba y llegaba a las cinco y la primera hora me quedaba dormida. Entonces, la profe siempre colaboraba, porque yo botaba ahorita y eso y me colocaba una toallita para que durmiera. Y esa toallita, ¿dónde la tienes? Y le pones tú la toallita en la tribuna. Pero sí, entonces, era complicado y por eso fue que tomé la decisión de ir allá. Ah, bueno, pero te decía la rutina y cuando me fui a Estados Unidos ya era, ya cambié todo eso, entonces era todo el día en la mañana y en la tarde tenis y en la noche llegaba a estudiar, entonces, no sé, sacaba dos, tres horas para... ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? ¿11 años? Por ahí, 11 años. Después de ganarte los Juegos Nacionales, ah, no, de quedar plata de Juegos Nacionales en Ibagué. No, ahí ya estaba un poco, ahí ya tenía 13. Ahí ya estabas viniendo a Estados Unidos. Sí, pues viviendo. Sí, como yendo, viniendo. Yendo, viniendo, sí. ¿Y viviendo con quién allá o cómo? Estaba solita. Estaba solita y entre... o sea, al principio fue como nada, con un grupo de colombianos, que pues me quedé como un año ahí con ellos. ¿A qué academia te fuiste allá? Y me fui a Club Med, que era en Port St. Lucie, ahí en Florida. Que eso fue duro, porque sí, pasé pues como esa, imagínate, desde los 11 hasta los, bueno, 12 o casi 13 hasta los 15, 16, solita. Pero todos esos que estaban allá, todos querían ser profesionales y algún otro lo logró, ¿no? Algunos, los que estaban conmigo en ese momento, no. O sea, como con las compañeras que estaban entrenando y eso no, pues no, como que no dieron ese paso. En Junior fueron muy buenas, o sea, alcanzaron a estar entre las mejores 10 del mundo. Me acuerdo de tener compañeras que estaban metidas en, sí, a nivel mundial en menos 18 años, sí. Pero sí, el siguiente paso... Es muy duro. Es increíble. No, es muy loco porque, pero también parte del proceso de esas academias, tengo entendido, es que de pronto esa gente sí estudia en Estados Unidos en la universidad, ¿o no? Sí, hay veces que... Se consiguen las becas, o sea, porque es como, hay dos caminos. Mucha gente sueña con ser profesional, pero profesional no solo el nivel, o sea, como que requiere muchas otras cosas en aspectos. Pero, si usted es muy bueno, igual de pronto en la universidad lo beca y usted, pues, lo que hizo fue tener una universidad muy buena en Estados Unidos que lo becó por ser bueno en tenis. Y no es profesional. Y practicaba tenis. Pero, ¿tú sientes que esa gente que fue top 10, Junior, no quería de pronto ser profesional? Hay de todo un poco, o sea, yo creo que hay gente que lo intenta y de un año, se da un año y dice, bueno, en este año depende de cómo me vaya, cómo va las cosas, pues, voy a la universidad o si me quedo jugando. Hay otras personas que van a la universidad y hay una modalidad que por lo menos estudias seis meses o durante el año para que te quede como el cupo, puedas volver. Pero, entonces, bueno, ya estudiaste el año y te dedicas ya después al profesionalismo, si te va bien o mal, bueno, ya eso es independiente. Pero, o sea, a los cinco años, seis años de que dejaste de ser profesional o que decides volver a la universidad todavía tienes ese espacio ahí mismo. Ah, como que no deja de que le guardan el cupo. Sí. ¿Cómo fue tu caso, Cami? Eh, yo tenía muy claro que no quería ir a la universidad, o sea, no quería hacer el tenis para irme a la universidad, sino para jugar profesional. Entonces, de nuevo mis papás apoyándome a FUIL porque, pues, yo les dije, yo, pues, yo no, yo quiero jugar profesional. Y, y, nada, entonces me dijeron como que, pues, bueno, vamos a intentarlo y, y, sí, eso. ¿Y en junior lograste también ser, pues, que estar como en el top 10 y eso cuando estabas? Yo alcanzé a ser uno del mundo en juvenil. ¡Uh! ¡Qué gracia! Otro buen tacho, Rey, ser uno del mundo juvenil. ¿Y eso, y cómo fue eso? O sea, ¿te ganaste en un torneo? Gané US Open Junior, el, el, pues, de los cuatro grandes dams, el último. Claro. ¿Eso es lo más emocionante que has vivido? En mi etapa como juvenil, sí. Pero fue increíble porque era, 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 el, siempre como que tuve esa meta o ese objetivo de, ¿no?, de ganar un gran slam en juvenil. Yo quiero ser lo mismo, siempre es como la uno, ganar un gran slam, ser histórico, o sea, si no, siempre uno tiene como esa idea. Y, pues, es hasta los 18 años. Yo estaba, ya acababa de cumplir 17, el año anterior había hecho semi de US Open, semi de Roland Garros, pero nada que, o sea, estaba como muy cerca al, al, al torneo, pero no, no llegaba al, al campeonato. De hecho, una, no sé si ustedes han escuchado a Leila Fernández. Ella, bueno, es campeona de, bueno, finalista de US Open del profesional. Jugué contra ella las semis de un gran slam junior y estábamos jugando y el día anterior me, me caí, me lastimé. Entonces, era como que pasaban muchas cosas que no, no se daban para el, para el título. Y el último año, era el último torneo que jugaba, yo no quería jugar al US Open. Yo dije, yo no quiero jugar, o sea, ya, estoy cansada. O sea, como quería dedicarme, porque en ese momento estaba, me estaba yendo bien en profesional. O sea, ya había empezado como a jugar algunos torneos profesionales y estaba cerca. Ah, pareciendo las dos. Exacto. Y estaba a punto de entrar a la cualidad de Australia en profesional. Entonces, dije, pues, ¿para qué voy a jugar al US Open? O sea, ya, gane o pierdo, pues, no me suma nada. Y no te servía. No, o sea, solamente para el ranking. No sumaba nada profesional. Era como, lo logré y ya, cierro esta categoría y empiezo una nueva. Exacto. Es como, más o menos, Junior es como una vitrina, ¿sabes? Para sponsors, para más cosas. Entonces, los jugadores, pues, no reciben dinero, solamente, pues, como puntos y los empiezan como a nombrar. Entonces, las marcas los empiezan a ver. Bueno, ya estos tienen como, no sé, futuro, X. Claro. Y, bueno, al fin y al cabo, terminé viajando con mi hermano. O sea, siempre viajo con mi mamá. Le dije a mi hermano que fuéramos. Comíamos McDonald's. Llegábamos tarde. O sea, todo así como súper relajado. No puede estar allá, pero ok. Y nada, y pues, y al final se dieron las cosas. O sea, como que fue un torneo tan relajado, tan, pero a la vez tan increíble porque como que iban pasando las cosas y era como de la nada. Bueno, cuartos y las semis. Semis, casi pierdo las semis porque era como Tommy mental, ¿no? Una barrera mental un poco. Ese nugget de McDonald's aquí. Y nada, y en la final fue increíble. Yo creo que estaba iluminada. O sea, fue un partido, gané la final. ¿Facilito? Sí, 0-6-1. ¿En serio? Pero fue muy raro porque, lo que te digo, o sea, entré a jugar y todo lo que pegaba y todo me salía. Y yo por allá, o sea, en carrera, uno tiene como un orden, ¿no? De juego. Y yo estaba por allá atrás y tiraba en carrera, o sea, corriendo, hacía winners en defensa, estaba haciendo aces, o sea, iluminada, inspiradísima. Y nada, hice ese. ¿Y cuándo salen las cosas? Ah, es lo mejor. ¿Y dan trofeo igual al del US Open? Es diferente, pero es como una, ¿qué es? ¿Una copita? Como una copa, sí. Una copita de vidrio. Una copita. La tenemos acá. Venga, vamos a rifar. Bueno, y entonces, ahora sí vamos un poquito a conocerte más a ti como persona y no como tenista. ¿Qué te cuenta, además de ser tenista, qué te gusta hacer, qué te gusta comer, cómo es Camila? Eh, una buena pregunta. ¿Ya sabemos qué te gusta? ¿Le fascina más? ¿Le fascina más? ¿Le fascina más? Highlight. Eh, pues, no sé. Bueno, empecemos. Comía favorita. Comía favorita. Me gusta mucho la pasta pesto. La pasta pesto, muy específica. Pero con quesitos y tomate cherry. Y tomate cherry. Y si le tocas coger plato colombiano, no puedes decir pastel de garbanzo. Arepa o cañera. Arepa o cañera. Esa no la probamos. Por otro lado. Esa no la probamos. Ah, no. Sí, una amarillita. No. No seas cara. Una así planita. Redonda. Es que la arepa o cañera es diferente. O sea, tiene como una... Eh, bueno, está la masa, ¿no? Obviamente. Pero la harina y arriba es como... No sé, tiene como una cascarita. Se infla y le pones queso así rallado y mantequillita. Es que es un espectáculo. No sé cómo explicarlo. Se escucha muy bueno. Esa porque la vamos a probar. Va a tocar volver a Cúcuto a probar. Sí. Pero la de mamita. O sea, la de mi abuela. Cuando vayan, me avisan y los llevo a... Y de hobby, porque ya tenis no es un hobby. O sea, ¿qué tienes de hobby? ¿Qué tengo de hobby? Pues mira, de hecho, ahorita me puse... Me puse a estudiar. Entonces, eso estaba interesante. Es un hobby. Y es derecho. ¿Derecho? ¿En serio? Sí. Y, bueno, acabo de empezar, pero era porque... Yo decía como que... Tenía mucho... No mucho tiempo libre, pero por lo menos hay espacios donde me gustaría ser un poco más productiva, porque a veces solo me quedaba como jugando a Nintendo o... Ok. O viendo series. Entonces, fue como que tengo que hacer algo... Algo más. Puro Mario Kart ahí. Todo. Mario Kirby, todas las cosas que te puedo imaginar. Y entonces estás estudiando Derecho, ¿no? Es un tremendo hobby. ¿Online hobby? Sí. Online. Online. Y acá sale una pregunta también. ¿Eres fiestera? Dice acá. ¿En qué momento? ¿Uno cómo maneja eso? O sea, si uno un día quiere como irse de fiesta, ¿cómo es la cosa? Pues no es algo... A mí me gusta molestar, me gusta la recocha, me gusta, sí, parchar y eso con amigos. La huelga. Sí, exacto. Pero no es algo como que, uff, es que si no es algo de fiesta, ¿no? No sé. Pero hay días que sí, obviamente, que me gustaría o lo que sea, pero pues al final, pues es una decisión, no es una lección que hice desde hace mucho tiempo y tengo como esos objetivos. Entonces, pues, obvio, cuando hay momentos, hay momentos para todo. Cuando hay descanso, cuando se puede, pues... Igual no te estás perdiendo de nada, Cami, tranquilo. ¿Pero hoy para dónde es que vamos? O sea, hoy es el momento de la fiesta. Vacaciones, claro. No, qué chévere. Entonces, bueno, ahora sí volvamos un poco más ya a la parte de tenis y cómo es el momento en que empiezas a ser profesional, que es como ese salto. O sea, uno para hacer duda, para ser profesional hay que ganarse un punto ATP, ¿cierto? Eso en hombres, ATP. Para mujeres es WTA. A WTA, obvio. Ajá. Y nosotros tenemos que ganar tres puntos. O sea, te ganas tres y ahí ya eres considerada profesional. Sí, o sea, tenemos que sumar en tres torneos para poder... Puede ser un puntico en cada torneo. Sí. Pero en los juniors no te daban puntos. O sea, ¿cómo funciona? Es la misma situación. Tú juegas torneos de... Pues empiezas con los de menor categoría. Ahorita cambiaron el sistema de junior, pero antes era, bueno, grado 1, grado 2, grado 3, hasta el grado 5, está en grado A y Grand Slams. Los Grand Slams, los más importantes, grado A, los otros torneos quedan también muchos puntos y ahí para abajo, pues, tú vas sumando. Entonces empiezas con los grado 5, grado 6, en... No sé. Pero tú ya tenías un montón de puntos por ser junior. No. O cuando pasa el profesional es empezar de cero. O sea, tú te ganas el Grand Slams junior y los puntos los tenías era por las otras cositas que habías cosechado. Sí. Como compitiendo contra profesionales, no contra juniors. No, todo esto, o sea, todo lo que yo jugué... Juniors, o sea, es una categoría aparte del profesional. O sea, todo lo que tú subes en junior, grado 1, grado 1, todo esto es suma para el ranking junior, no el juvenil, no para... Por eso es que tú empezaste a hacer los dos al tiempo. Exacto. Y no es como en la universidad que a uno le homologan los créditos de la otra lado. Como en otros deportes que usted es una joven promesa y de una... Sí, sí. Pero hay algo que es, que, bueno, que tienen los torneos que dan invitaciones, entonces, por lo menos, que eso ayuda... Ah, bueno, ahí sí. Exacto. Entonces, si tú tienes, no sé, como mi historial, no, que campeona de Gran Slam juvenil, o fue uno al mundo junior, o cualquier cosa, o top 10, o esto, pues te empiezan a dar como invitaciones a algunos torneos. Depende, si les interesas también, no, pero es como todo. Si eres de... Si estás en el país, por lo menos en Colombia, tenemos un WTA, un torneo profesional. ¿De cuántos puntos? 250. Es como el de menor categoría en los... En los pros. En los pros. Porque hay 250, 500, Master 1000 y Gran Slam. Bueno, tenemos ese 250 y, pues ahí, como que siempre las colombianas obviamente tienen invitaciones para este torneo. Cuando empiezo a tener resultados y eso me empiezan a dar esa invitación a este torneo. De hecho, yo, el año que gané US Open, yo había hecho cuartos de final del 250. ¿El de Colombia? Del de Colombia. Entonces, eso me dio algunos puntos ya para el ranking profesional. Por eso iba como... No sé si me estoy haciendo... No, 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 sí, sí. No, 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 no. Ese sistema de los puntos del tenis es complejo, pero pues hay videos en YouTube que lo explican bien. No, exacto, exacto. ¿Puedo poner una pausa? Corte. Una pregunta. Si tú fueras como una crítica del tenis, como una coach ya retirada y no fueras Camila y te tocara ver a Camila, ¿cómo describirías Camila técnicamente en el tenis? O sea, ¿cuáles son las características de tenista que tiene Camila para saber? Entrevista de trabajo. Sí, como que quiero entender desde afuera, como cuando alguien ve a Camila que es un tenista muy pro ya retirado y dice, uy, sí que es muy fuerte, es muy rápida, tiene tal cosa, tiene buen revés, o sea, como para entender que son tus fuertes. Sí, sí, yo soy muy luchadora, esa es como la que más me caracteriza, que lucho mucho y soy mi guerrera en los partidos, entonces yo grito mucho, me animo demasiado, o sea, como que no doy una bola por perdida, puedo estar perdiendo, lo que sea, pero siempre estoy ahí como luchando, bola a bola. También, yo creo que soy rápida, ah, bueno, que varío mucho, me gusta hacer como cosas diferentes, a mí no me gusta solo entrar a pegar, sino, porque tú ves el circuito ahorita de mujeres, el circuito femenino pues es muy, son mucho más, no sé, agresivas, juegan más recto, solo tienen como un estilo de juego, y a mí me gusta variar, entonces yo tiro slides, tiro alto, abro ángulos, drops, y es un poco más grande. O sea, de pegar una enredada a la otra. Eso es un poco, correcto. Y ya no sabes cómo va a venir nunca. Exacto, el tema es que, claro, como, yo mío uno, ¿uno qué? Uno es 68, tengo, o sea, los oponentes son, no sé, uno 80, uno y pico. O sea, es uno del mundo del tenis, eres bajita. Sí, o sea, sí, pero en mujeres no importa tanto, pero. ¿En hombre sí o qué? Sí, en hombre sí. ¿Por qué? En hombre, normalmente por el saque. Yo creo que era eso. Y la fuerza. Por eso es que nunca fui bueno. ¿Qué? ¿En el saque importa la altura? Claro, sí. O sea, entre más bajito, pues te tienes que impulsar más, pues para que la pelota pase. O sea, la magia está a la misma altura para todo el mundo. Sí, claro. Eso es un ángulo. Pero en mujeres también. Sí. Entonces, creo que. Pero no hace tanta diferencia. Son, pues, obviamente el hombre más fuerte, el pegado, no sé, más duro. ¿Y hay mujeres muy altas? ¿Como de dos metros? Sí, o sea, un 80, no. Dos metros no. ¿Por qué en hombres si hay de dos metros que cogen y clavan esa bola así y contestar eso? Es que es imposible, sí. O sea, 15, 30, 0, 40, 0 y después les ganan en el otro. O sea, como que se vuelve que es muy difícil quebrar. Sí, exacto. Pero lo que ahorita se dice es, bueno, en mujeres una persona que sea más alta, que tiene mejor servicio, es más difícil quebrarle, gana más puntos gratis. O sea, sí hace diferencia un poco la altura. Entonces, lo que yo no tengo de altura lo tengo que tener en las piernas. En las piernas, claro. Tengo que correr más, tengo que moverme más, contrarrestar un poco la fuerza de las otras. O sea, yo no puedo llegar a jugar con una Rivaquina, con una Zabalenca, que ahorita son de las mejores del mundo, que le pegan más rápido que yo, que son más fuertes que yo. Yo no puedo entrar a chocar con ellas porque no voy a ganar. Mucha estrategia. ¿Ellas cuántos tienen? Ellas dos. 26, 24, eso, 26 y 24 o 25, 23, algo así. Bueno, pero... Cami, y decías que una de las fortalezas de pronto más grandes es ser una luchadora. ¿Tienes en mente como así un partido que hayas pegado, una remontada épica, como que te acuerdas? O sea, como... Ibas perdiendo 1-0, 5-0 y... Sí. Como que hayas pegado una salvada tremenda. Pues, en... Me acuerdo en Belgrado, en torno por allá en Serbia, iba perdiendo el tercero 5-2. Primero 4-0 y después me puse 5-2. Terminé ganando los 7-6. Es un partido así apretadísimo, como que no sabía quién iba a ganar. Y de hecho que ya se estaba entrenando con la chica, y ella me decía, yo no entiendo cómo ganaste ese partido. O sea, y así. Y otro en Wimbledon, en segunda ronda. Era la primera vez que clasificaba como al... Que ganaba ronda, perdón, en Grand Slam. Y que clasificaba a Wimbledon. Entonces, estaba súper nerviosa. Ya había pasado primera. O sea, todo fue como... Estaba súper tensionada. Y empecé 4-0 abajo el primer set. Terminé remontando y sacando el partido. Y yo era como... O sea, como que no entendía un poco qué estaba pasando. Y me imagino que te ha pasado también al revés. ¡Ay, mentiras! El de Roma ahorita. Tuve dos match points en contra. O sea, dos puntos para partido en Roma en primera ronda. Y de hecho es el mejor resultado que tengo en Master 1000 este año. Hice cuarta ronda. O sea, en primera casi pierdo. O sea, estaba 5-2 abajo. 40-15. Estaba sacando yo. Estaba sacando la otra. Estaba sacando yo. Y tiré dos winners. O sea, te iban a quebrar. Sí, me iban a quebrar. O sea, ya para 6-2 en tercero. Hice winner de revés. Cruzaba winner de revés paralelo. Y de ahí todo como, no sé. Empezó a fluir. Sí. O sea, yo me transformé. Ya le gritaba. Yo era como, voy a ganar esto. No me importa cómo, pero lo gano. Y me imagino que te ha pasado también al revés. O sea, que tienes partidos ganados y te sales de... No va a llorar. Que me pasa una vaina muy loca. El tenis, mi pregunta va a... O sea, yo creo que todo el mundo que se está enfrentando como que tiene unas condiciones de tenis de calidad muy buenas. Pero es impresionante como esos altibajos mentales. Como que el tenis es un deporte en el que uno en realidad como espectador uno lo ve como miércoles, se fue a la mierda. O sea, y no le empieza a salir nada. Y después es como, bueno, volvió a coger. Y como que puede pasar muchas veces eso en un partido. Sí, la verdad. Es muy loco el tenis. Sí, el mental. Todos los deportes, creo, no obviamente. Pero el tenis tiene eso. Que es que si tú no estás tranquilo, si no tienes como calma para la toma de decisiones, pues se te va un partido muy rápido. O ni siquiera. O sea, que no. Un punto que sea clave o este y en ese de pronto no estabas concentrado al 100, pues se te va el partido por uno o dos puntos. Tú ves al final las estadísticas y hay partidos que se pierden por, no sé, cuatro o cinco puntos en, no sé. O incluso partidos que ganaste más puntos y perdiste. Y perdiste, exacto. En el score porque te fuiste un dude larguísimo y... Y terminas perdiendo. Entonces es como, sí, es un poco loco. Pero ahorita hay que decir lo del torneo. El año pasado tuve el Monterrey, la final de un 2.50. Tuve cinco match points, championship points, o sea, para ganar el torneo. Y perdí el partido. ¿Cuántos tuviste? Cinco. Cinco. O sea, cinco oportunidades. Sí, o sea, tuve 30-40, después, bueno, dios, ventaja, dios, ventaja. No. Y en un match point, me puse match point y se fue la luz. ¿Qué? En el estadio. ¿En el estadio? Y tocó parar 10 minutos. Y ahí te enfriaste. No, y ahí te fuiste a la mierda. Y fue horrible porque, claro, tú llegas, estás como en el momento, estás conectado, estás lo que sea, para 10 minutos, me enfrio, llego y termino cuando pasa todo. O sea, todo después de eso pasó muy rápido. Pierdo el partido y fue como, no entiendo cómo. Y ahí, cuando se fue la luz, ya habías perdido tres match points. Ya había perdido, sí, o sea, el último, cuatro. Claro, o sea, te sentaste como, la estoy cagando, la estoy cagando, ¿por qué no logró cerrar esto? ¿Qué estrés? No. ¿Cómo ansiosa o...? Ni siquiera, o sea, era muy raro, o sea, cuando se fue la luz, primero, es muy raro, eso no pasa, se va la luz, se fue y yo era como, o sea, como, ok, pero, ¿qué hago ahora, sabes? Entonces me senté, estaba muy cansado, o sea, era un partido súper físico y me senté, que eso la embarré yo porque tenía que haber estado un poco más activo, pero me senté y a esperar como a ver qué pasaba. Y cuando ya prendieron las luces, pues, llegué y me acuerdo que sacó abierto y sin fallo y yo, ay, Dios, y ya ahí todo fue como... Pero difícil, esos momentos son complicados. Claro, ahí vuelve lo mismo, después de eso me costó mucho todo, o sea, como el año, o sea, yo venía haciéndolo bien, alcancé mi mejor ranking, de hecho ahí estuve 33 del mundo y dije, como que todo bien, pero ahí como que algo, como cambió un poco, ¿no? Era como, uff, ahorita para cerrar partidos, ¿cómo no voy a cerrar este partido? Claro, empieza uno a dudar de uno mismo. ¿Tienes como algún psicólogo deportivo, meditador, o sea, gurú, chamán, que te ayude con eso? O sea, esa parte mental, ¿cómo la trabaja? Tenía, pues, un psicólogo ahorita que me estaba trabajando y eso, pero yo creo que es, que eso viene más en uno mismo, ¿no? Obviamente las personas están en las herramientas y eso es muy bueno, pero si yo no las aplico o el cómo las, en qué situaciones o si lo quiero hacer o si no, pues es decisión mía, entonces ahorita estoy un poco como volviendo a lo que, a eso que, no sé, que me hacía como diferente también en la cancha, esa confianza en mí y eso es lo que pienso cambiar este año 24. No, con toda. ¿Tienes alguna cábala así como, como uno que ve que Djokovic como que se pone algo en la toalla y hace así? La de Nadal. Exacto. Exacto, que hacen vainas así raras o no? Eh, no, de hecho no, creo que no, ¿no? Solo, solo, mentira, yo sé. Ahora sí. O que te comes algo siempre o rezas o no. A mí me pasa, claro, yo oro antes de los partidos, pero no son los partidos siempre, como en mi día a día, pero por lo menos en los torneos cuando me va, cuando hago algo y me va bien, lo repito toda la semana o como algo y me gané, pues lo como toda la semana. Entonces, de hecho, ahorita en Roma, la noche anterior al primer partido de Kuali, comí Casio Pepe, una pasta, en la noche. Bueno, rápidamente la receta de Casio Pepe. Yema de huevo. No, eso es carburada. Es queso y pimienta. Queso y pimienta. Sí, Casio y Pepe. Ay, qué pena, qué pena. Se me confundí, es que hace mucho rato no hablo italiano, es lo que me pasa. Y, bueno, empecé a comer eso en la noche anterior antes del partido y me fue bien y de ahí toda la semana comí Casio Pepe. Termina el torneo, me van a pesar, me subí como tres kilos. ¿Qué tal donde hubiera comido caviar y ahora uno le saca caviar toda la semana? ¿Te imaginas? Pero yo la voy a sacar. Me toca, tengo que ganar el partido. ¿Es muy importante el peso en el tenis, o sea, como en el ciclismo? Eh, la verdad no, ni tanto, pero pues. ¿Es como así, un peso corporal? Sí. Pero pues yo creo que lo afecta para la movilidad, ¿no? Eso es lo único. Sobre todo eso, ¿no? Pero también dado. Pues eso es lo que yo le digo a la nutricionista, que es que la energía, ¿de dónde la saco? Le digo que la grasita me ayuda a ganar los tercer sets, pero ella me dice que sin grasita no me voy a tercer sets. Entonces, estamos ahí como en ese. Uy, ese es un problema. Y hablando de caviar y de Cacio y Pepe, ¿cómo es el tema? O sea, la gente pregunta mucho el éxito financiero en los deportes, porque pues en el fútbol uno más o menos entiende cuándo empieza la gente a ser exitosa financieramente, solamente financieramente. ¿En el tenis cómo es? ¿Cuándo uno ya entra al top 100, ya logra vivir de eso? ¿Antes es muy difícil o cómo? Para que nos cuentas un poquito cómo funciona. Bueno, sí, es un tema que de hecho ahorita los tenistas están peleando, los que están más arriba están peleando por eso. Bueno, en realidad a todos, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en eso, que si tú no estás entre los mejores 100 del mundo, 100 o 120 hombres o mujeres, no puedes vivir del tenis. Entonces, todo lo que haces es gastar. O sea, tú estás jugando la quali, los Grand Slams, la quali es la clasificación a los turnos más importantes. Y lo que haces son gastos, al final no ganas, no estás generando nada. Y es muy complicado, entonces, no sé, tú viajas, no sé cuántas semanas al año, cuántas semanas al año se viajan, como 22, 22 semanas. La mitad, o sea, son 50 y pico, casi. ¿22? Torneo 20. Torneo 20, bueno, 20 semanas al año estás viajando. No sé, hay torneos que son, o sea, los Grand Slams son los que mejor pagan, de ahí para abajo, pues, o sea, si no estás, si no puedes entrar a los torneos, si no estás ganando rondas, si no es, entonces terminas tú, no sé, los gastos de hotel, de viaje, del entrenador, porque normalmente se viaja con entrenador, alimentación, transporte, o sea, son muchísimas cosas. Los encordados, los encordados también son carísimos en los torneos grandes, o sea, es como encordar la roqueta. Ah, ya, los encordados. Y, y nada, entonces es como, siempre es... Eso sí se está bien todo, como así, no tienes que... ¿Pastelitos? Sí, los encordados son súper importantes. Perdón, perdón. Y, y nada, entonces es complicado, pues, hasta, hasta cierto punto. Claro, entre más ganas, pues, más, mejor, ¿no? Para ti ganas, pues, más dinero. Al final el sueldo te lo pones tú, pero es, es complicado porque, pues, para entrar a torneos necesitas tener la oportunidad, entonces necesitas viajar a ciertos sitios para ver si, si firmas y de pronto clasificas eso cuando no tienes ranking. Lo mismo, no vas a de pronto hacer un gasto y ir hasta allá porque no tienes, no tienes sponsor, no tienes, es como, son muchas cosas. O sea, es a punto de sponsor y premios del torneo. Sí. Y toda esa estrategia financiera, Cami, ¿quién la hace? O sea, tú tienes como un manager financiero, como un gerente financiero de tu proyecto o a ti te toca meterte en eso y decir, pucha, creo que es arriesgar mucho ir a jugar este torneo porque no sale muy caro. Ahora, cuando, yo, la verdad, soy muy, eh, pues, fui muy, muy bendecida, voy a decirle esa palabra porque gracias a Dios desde pequeña me apoyaron mucho, o sea, mis papás al principio, los patrocinadores principales, ¿no? Claro. Exacto. Pero después de eso empezaron a acercarse como más empresas y cuando se dieron como los resultados aquí en Colombia, pues, empezaron como a anotarme y empezaron a llegar, ¿sabes? Más patrocinadores y marcas. En principio fue, entró Colsanitas, después entró otra marca, pues, de Cúcuta, Compa Norte, de, eh, ahorita está conmigo BMW, eh, BMW, ahorita Germana, eh, Herbalife, eh, Isdin, o sea, tengo como toda una, es Zürich, Zürich, o sea, tengo. Te toqué construyendo tu portafolio y marcas porque es que eso finalmente es lo que te da. Me ayuda, pues, poder, o sea, poder estar ahí y poder tener como todas esas, no sé, también medirme un poco con las otras porque tú vas a un gran slam y ves, tienen todo su equipo, tienen entrenador, preparador físico, psicólogo, X, Y, la mamá del perro, todo el mundo ahí. Tú sola con tus raqueticas, pues, sí, muy buena voluntad y muy buena, pero. Pero hay cosas que yo creo que al final te pueden ayudar o te, no sé, te impulsan un poco más. Porque es que me parece muy loco que el tenisí es un deporte que exige mucho financieramente de los profesionales, o sea, yo ahorita se las cuenta, son 120 hombres, 120 mujeres que están en el top 120. Un equipo de fútbol son 23 jugadores inscritos en planillo o 27, Juanma, o sea, son 10 equipos en el mundo de los tenistas, o sea, hay deportes en los que es mucho más jodido como el tenis realmente poder vivir de él. Pero es lo que hablábamos en Fórmula 1 con Sebastián, muy parecido. Sí, pero igual hay muchas otras categorías de automovilismo que le sirven. O sea, usted tiene que renunciar a su sueño de ser Fórmula 1, que es un sueño también, pues, emocionalmente muy grande, pero si usted se dedica a correr GT3 o otras vainas, le va bien. En el tenis como que uno no puede decir, voy a bajarme de categoría y ser bueno de la segunda categoría, o sea, como que o es bueno o no es bueno. Es muy difícil. Y no puede vivir de eso. Además porque el deportista es el que asume todo el riesgo, o sea, usted está en una nómina de un equipo de fútbol y usted... O sea, que usted lo contrató en Madrid cinco años y ya... Usted ya verá si mete goles o no, usted ya verá qué hace. Exacto, pues... No tienes que preocuparte por otra cosa al final. O sea, el tenistar asume toda la responsabilidad, eso me parece. Y no hay rumor de que los árabes se vayan a meter ahí al tenis. Y sí, ahorita están empezando a entrar ellos a hacer torneos, quieren... ¿Quieren montar un Grand Slam allá en Arabia Saudita o alguna vaina o qué? Sí, Master 1000 creo, un Master 1000, y lo van a hacer el 2025, ya lo empiezan a hacer. Que es... o sea, ellos tienen plata para... ¿Para plata? Para así, para literal, para gastar y quieren poner demasiada, pero... Los organismos AWTA y ATP de pronto no quieren que entren del topo. Claro, están asustados, que fue lo mismo que pasó en el golf. Exacto, exacto, tal cual, tal cual. O sea, en el golf esa gente llegó, creó una liga aparte, rompió ese mercado y ya al final les tocó juntarse. Cami, ¿cuál es la anécdota que tienes con tu papá de un termo de agua? Ah... Que nos echaron el chisme. El de los datos así, que los mandan por WhatsApp. Pues cuando estaba pequeña, estaba jugando un torneo y acababa de perder o algo así. Me puse bravo porque había perdido una pelota y de ahí terminé perdiendo el partido. Y bueno, yo estaba así como toda enojada en el carro. Llevaba pues el termo con agua aquí entre las piernas y mi papá paró el carro y me dice, bote el agua, vaya y recójala y yo, ¿está loco? Se me dice, no, pues ve y recójala y yo, papi, no la puedo recoger. Bueno, lo mismo te pasa en, es que lo que pasa en la vida, lo que pasa en el tenis. O tú pierdes una pelota, no puedes quedarte pensando, ay, es que bote el... No, ya, sigues adelante, o sea, tienes que buscar qué hacer. No me puedo quedar pensando en algo que ya pasó, que no puedo arreglar y que no puedo volver. Entonces yo, y de ahí, pues es algo que, bueno, viene conmigo, ¿no? Todo el tiempo. O trato de pensar cuando estoy jugando. Aunque a veces es difícil, ¿no? Cuando uno está caliente uno no piensa en nada más, pero... Sí, dejar atrás eso es difícil. Pucha, bueno, es que Juanma, ¿hacéis un rondita de preguntas o qué? Nosotros siempre que entrevistamos a alguien le tenemos unos amigos chismosos de WhatsApp que entonces cuando uno les dice, voy a entrevistar a alguien, ellos empiezan a mandar preguntas. Entonces tenemos acá una ronda de preguntas que nos mandaron. El primero, ¿cuál es tu torneo favorito? Mi torneo favorito es Wimbledon. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La catedral de tenis. Es el torneo más impresionante. O sea, ¿como por lo mágico? Sí, o sea... Bueno, y ahora sí cuenta infidencias de los Grand Slams. O sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa vaina? Bueno, los... No sé, es qué pasa de todo. Tú llegas ahí, cuando ya llegas a un Grand Slam es como lo mejor de lo mejor. O sea, tú vas ahí, el trato hacia los jugadores es una cosa impresionante. O sea, es algo que... O sea, lo tratan uno como un rey. Un rey. ¿Ustedes concentran todos como en un mismo sitio, como si fueran los olímpicos? Hay diferentes hoteles oficiales, entonces pues a veces coincide uno con varios jugadores, otros deciden quedarse, no sé, en apartamentos y eso, entonces no necesariamente. Solo cuando el año de COVID, de pandemia, ahí sí, todos en un mismo hotel, pero de resto sí tienes el chance de... Pero la organización se encarga de todo, desde, no sé, hospedajes y esas cosas. Ahí no tienes que pagar tú nada. Ahí no, ahí pues se hace encargo, o sea, para el jugador, por lo menos. Un gran alivio. Sí, eso. Y, bueno, cuando estás ahí y todo, o sea, el trato para el jugador es impresionante. O sea, cuando tú estás ahí es como, no sé, para cualquier cosa. Desde el detalle de las bolas, cuando tú estás en torno a más pequeños, tú vas a pedir un tarro, o sea, bolas y te dan un tarro de bolas. Y es como, ok, lo gastas, te juegas media hora con él, ya necesitas cambiar pelotas y, no, pues compre o mira a ver qué hace, porque no hay. Ahí es como, no, todo lo que quieras. Entonces, toallas, regalos, cosas, y es como, increíble. Y aparte, pues cuando ya estás ahí, obviamente estás con los mejores del mundo. Entonces, lo que es para ti un sueño, cuando tienes seis años, yo viendo a Roger en la pantalla y anhelando poder estar allá con, no sé, con Serena o ver a Charapoa, a Zarenka. Me acuerdo mucho ver a Zarenka también y increíble. Y ahora estar compitiendo con ellas, o sea, luchando por ese sueño del Islam y de pronto haciendo amistad. O sea, el hecho de que solo vengan y ya te conozcan y, ay, sí, Camila, o te saluden, o Roger es mi ídolo, o solo verlo, o sea, ni siquiera es que me hable, pero solo verlo es como, wow, es como hago parte de ese grupo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más increíble. Y el más mágico de todos es Wimbledon. Es Wimbledon, claro, es la catedral. Entonces, cuando tú llegas, es diferente. Está todo el mundo como muy, ¿no? Muy bien vestido, se ven muy elegantes. A esto le han devuelto un montón de famosos que llegan vestidos como quiera y le dicen, No señor, aquí no. ¿Ah, sí? No sé, pero lo único que cuando tú llegas ahí y estás en la cancha, o sea, normalmente uno se desconcentra mirando afuera, ¿no? Pero cuando acabas de llegar y ves a todo el público, es como, wow, como esto es increíble. Y la cancha, o sea, tú llegas a la cancha y es perfecta. ¿Es como una cancha de fútbol o como es una cancha de tenis? Eh, sí, no, como, no sé, no sé si como una cancha de fútbol, es diferente, se ve diferente. O sea, yo llegué a un cancha de estadio, pero no, vea, cancha de fútbol y no es igual. ¿Es muy bajito el pasto o no? Es bajito, sí. ¿Es como un green de golf? No. No, tampoco. No, no es como un green, no, no es bajito del todo, o sea, tiene un poquito, o sea, no sé, en término y en intermedio. Yo tampoco, y no entiendo cómo rebotan las cosas. Sí, porque no es tan bajito, no es como un... ¿Cómo rebota eso ahí? ¿Cómo rebotan eso? ¿Las bolas son especiales y todo? Sí, las bolas son diferentes. Se juega con el Schlesinger y la pelota lo que hace es, se muere, se cae, o sea, la pelota no rebota. Sí, no rebota. No rebota. Entonces, por eso es también complicado, porque tú todo el año vienes jugando en dura o en polvo, son superfícies totalmente diferentes, pero cuando estás ahí en esto, pues te toca cambiar todo, son solamente tres semanas que se juegan en grass, tres o cuatro. O sea, tú solo juegas Wimbledon en pasto en todo el año. Sí, y dos torneos, o uno o dos torneos de preparación para... Antecitos, para uno empezar a coger pasto. Pero nadie entrena en césped, acá en Colombia no hay cancha de césped. No, 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 por eso yo no conozco esa vaina. Es muy loco. ¿Y te sientes bien jugando ahí? El mejor resultado en gran es la masiva en Wimbledon. O sea, ¿tu superficie favorita es el pasto? De hecho, la siguiente pregunta de Whatsapp es, de hecho es, ¿pasto, ladrillo o asfalto? No sé. O una para cada cosa. Sí, es que son muy diferentes todas, me gustan todas, creo que me adapto bien a todas las superficies, pero si tuviera que escoger, es que si tuviera que escoger ganar un Grand Slam, sería Wimbledon. Sí, entonces, sí, además el ladrillo deja los tenis. Una cancha de tenis en Colombia, de pasto. Ven, yo tengo otra duda, esa es mía de Whatsapp, la mandé y no la pusieron. ¿Cuál es la diferencia entre Australia y Estados Unidos en cuanto a superficie? Porque visualmente como espectador yo veo la misma vaina, pero tengo entendido que es distinto. No sé, es que es raro. Por lo menos en Australia yo siento que las canchas son un poco más rápidas. Hay gente que dice que ellos apenas son de las canchas más rápidas que hay, pero para mí Australia es rapidísimo. O sea, tú juegas en el estadio, se puede jugar, o sea, es un poco más lento, pero las canchas de afuera todas son diferentes. Entonces, vas a jugar y es como, si entrenas en una, después juegas en otra, es un poco más lento, un poco más. Pero son muy rápidas, muy, muy rápidas. Comparado, no sé, con Indian Wells, con otros torneos que hay, las canchas son normales. O sea, son... El tándar. Sí, exacto. Entre ellas. Esa es, no sé, creo que es la diferencia. Bueno, perfecto. Y bueno, y también la organización. Australia es increíble. Y US Open también, pero es que... ¿Pero que es medio fiestero? ¿Australia o US Open? Hay uno de los dos que como que se emborracha en la tribuna, ¿o no? US Open, US Open. Y gritan. Sí, pero digo para los jugadores, para el público, yo creo que US Open, es lo máximo, pero para el jugador de Australia el trato es impresionante. Ok. O sea, tienes transporte, tienes, o sea, toda la comida, todo lo que... Sí. O sea, yo creo que es el número literal y tienes para tatuarte, tienes para... ¿Cómo? Sí, o sea... O sea, como dentro de la organización. Dentro de la organización. ¿Y tú estás tatuado, no? No, no me gusta. Pero tienen eso. Y spa, tienen, no sé, cualquier cosa que te quieras pintarte el pelo, cualquier cosa que... O sea, para el... ¿Cómo se dice? Podólogos. Podólogos. Para el guanete. Tienes ahí para eso. No, mentira. Pero tienen de todo. Vamos, llegan sus preguntas, por favor. Ay, y traen animales, perdón. ¿Animales? Traen animales, los animales... ¿Canguros o qué? Sí, bueno, co... Esos que abrazan, los cobalas. Es un cobalas. Oh, súper eso. Como para uno desestresar, ¿sí? No, es súper eso. O sea, como que hay una sala de cobalas y uno baila un abrazo y se desestresa. No, pero hay dos, creo que dos o tres visitas que hacen con los animalitos y... Y tú los puedes ver y sacarte la foto y todo, serpientes y así. Wow, cool. Sí. Esos australianos están muy locos. Un poquito, sí. Pero esta ya no la contestaste, pero tenista favorito. Roger. ¿Y en mujer? Me gusta... Me gusta mucho Ashley Barty. Ashley Barty. Ay, me gusta esta. Si no fueras tenista, ¿qué serías? Abogado. Cantante. ¿Cantante? ¿En serio? No, me encanta súper mal, pero sería mi sueño como poder, ¿no? O sea, cantar. No sé por qué. A mí me contaron que serías cantante, pero más harías parte de una banda y tocarías el ukelele. Es el chico por ahí. No, no. O sea, me gusta. Me empezó a tocar el ukelele, pero ya me retiré. Ah, te retiraste el ukelele. ¿Y cuál es tu banda favorita o tu cantante favorito? ¿Cuál es lo que más te gusta? No, es que yo escuché un poco de todo, entonces no tengo cómo... Pero si te dicen, ya te vamos a regalar una entrada para el concierto, ¿qué sueñas? ¿A cuál concierto quisieras ir en este momento? ¿Ahora? Karol G, sí. Karol G Fest. No sé cuándo pasan estos. Yo creo que tú alcanzas el día antes de Karol G, entonces si alguien quiere invitar a Kami a Karol G, le escriba por Instagram y le manda la entrada, por favor, gracias. No, mentiras, pero yo creo que me gusta todo. Estábamos hablando aquí de eso con Juli, con mi sofá y eso, y les estaba comentando que me gustaría escuchar, bueno, ir a un concierto de Fonseca o de Carlos Vigas. Eso debe ser un buen plan. Sí. Sí, me gusta la música de Fonseca. Chévere. O sea, son diferentes los dos, pero a veces... Ah, de hecho estuvimos en un concierto. No hay un Carlos Vigas ahorita en el campín con sus amigos y probablemente lleva Fonseca. Creo que sí. Dos pájaros y un tiro. ¿Será? Ah, no, porque Juanes llevó, fue a Fonseca y a Cepeda, pero no a Carlos Vigas. Pero esos normalmente están como... ¿Siempre están ahí? Son panas, son panas. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra pregunta le quedó a Juanma? Nadal o Jokovic. Rafa. No me entieras, Jokovic. No sé. Es que son diferentes, ¿no? Es que Rafa me gusta por la garra de eso. Jokovic también. Es que Jokovic es demasiado bueno. Demasiado bueno. Pasado. ¿Barra a favor o barra en contra? Las dos. Pero te hay que decidir una. No, a favor. ¿A favor? Claro. Porque es que hay equipos en fútbol, hay equipos que se engrandecen y jugadores que se engrandecen en contra. Estaba la barra en contra. La barra en contra. Como que lo... Lo motivaba. Lo mismo que Jokovic. Jokovic le silban, le chiflan de todo. Y le encanta. Y juega mejor. Le encanta. Juega mejor. Sí, sí, sí. No, pero es que la barra a favor es... Mentira, no sé. Pero la barra a favor también es dura. Cuando tú estás... Claro. Sobre todo cuando está ese momento bajo. ¿Cómo que se desinfle la barra? O sea, que se desinfle con uno. Sí. O sea, uno vuelve a mierda y que en el estadio se calle y es como perro, se tiene que alentar. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, necesito ese ayudo. Literal. O el fallo y... Ah. Es como... Yo sé. Es ilusión. Yo siento que yo preferiría barra en contra. ¿Sí? Parece muy chévere. Barra en contra chévere. Pero depende de qué barra en contra. ¿Por qué? Si es barra en contra japonesa. Ok, está bien, no pasa nada. Muy tierno. Barra en contra argentina o algo así que te... O sea, que te digan cosas o que te digan vainas. Yo prefiero, no sé. Barra favor ahí. Es que japonesa es como no tener barra en contra. Literal. Pues, o sea... Son demasiado decentes. Ahorita que estuve allá, era como, ¿no? Selección Colombia contra la Selección de Japón. Y la gente tenía así como el tambor y todo y las panderetas y estas cosas. Y había un señor corriendo así por las gradas y la gente era como... ¡La ola, la ola, la gente! Muy tierno. Yo estuve en un partido Colombia-Japón y me acuerdo que son tan tiernos que cuando metía el gol Colombia a veces celebraban. Como que se les olvidaba y celebraban. Sí. Y, bueno, ¿se tiene alguna otra pregunta de WhatsApp o no? ¿Te has alguna vez peleado durante un partido con el coach? O sea, que no estás de acuerdo con lo que te está diciendo y dices, lo va a cortar acá. O sea, no le va a hacer caso. Sí, sí, sí. Obvio, es que... Es que cuando no estoy... Y más en esos momentos de tensión o lo que sea, pues una vez se les sale... Yo trato de menos, o sea, como de... Yo no respondo como esto, pero ahora de hecho un New Sopen me pasó. Estaba jugando y no estaba de acuerdo con algo. Y me puse a pelear. Pero, o sea, ni siquiera como a pelearles, sino era como... O sea, me iban como animal, como que no, es normal. O sea, me dijeron algo súper bien y yo como que... No, pero a mí no me cuesta cerrar. Yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Así, pero como conmigo, ¿no? Diciéndome algo así. Y nada, y ya después me senté, me puse la toalla y fue como... Ay, ya relájate. No pasa nada. Todo bien. Pero sí. Bien. Claro, tiene que pasar mucho. Pues, sí. Muy difícil uno. Ya creo que hay gente que parece que no muestran tanto. Y es que además uno en caliente, pues eso se le salta uno el taco y no hay nada que hacer. Bueno, ya terminaron las preguntas de WhatsApp. No, 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 no había buenas. ¿Quiere más? Punto importante. ¿Saque abierto o la T? ¿Saque abierto o la T? Abierto. Un clásico. Un clásico. Se preguntaría... ¿Arrancar el partido sacando o recibiendo? Yo casi... Cuando gane el sorteo pido sacar. Pido sacar. ¿Puntos rápidos o largos? Pues yo espero que sean rápidos, pero a veces se alargan y toca. ¿Por qué? Yo creo que eso era. Y ya. Y, ah, no, tu golpe favorito. Derecha. Derecha. Sí. ¿Cuál es la derecha? ¿Cómo es la derecha? Así como... El armado. ¿Cómo es el movimiento? ¿Coges la mano derecha? A ver. ¿Me armo? Esta es clave. ¿Listo? ¿Me armo? Ajá. Después bajo la muñeca un poco. Es que acá estoy pegada, pero no tiene que ser el codo tan pegado al cuerpo, ¿no? Un poco separado. ¿Por qué me la tiré con el ping-pong? A mí me dio que así pegada. Y nada, y después solo raspo la pelota. Impacto adelante. ¿Pero derecha es con top-spin? Sí, pues meterle un poco de... Sí, sí. Y trato de meterle un poco de efecto. Porque se puede también jugar blanco. Yo nunca pude. ¿Meterle efecto? A nada. O sea, solamente con la zurda, con el palo de fútbol. Con el revés ahí, sí. Ah, con la zurda. Ah, ok. Pero fútbol, ni en ping-pong. O sea, Juan Pablo sin ping-pong la tiene clarita. Una manita. Sí, sí, pero... Pero listo, ahora sí terminaba las preguntas de WhatsApp. Y ahora... ¿Qué viene en el futuro? ¿Cómo vamos a hacer para subir ese ranking? Nada, cuatro grandes lances, me lo gano y ya. Con el mundo, mejor de la historia y ya. Volvemos acá, ya les comento. No, pero, bueno, juego a la Australia en enero, si les permite. Tengo un torneo previo a ese, que es en Adelaida o Hobart, creo. A Hobart, un 250, y ya después a Australia. Y se vienen pues muchos más torneos. Ahorita hicieron un cambio, creo que suman más torneos en el ranking. O sea, antes contaban solo los 16 mejores torneos, ahora creo que son 18, si no estoy mal. Ah, ¿ya? Sí. ¿Se pueden jugar todos? Tú puedes jugar todos los torneos que quieras. Pero solo te cuentan 16. Ahora, bueno, ahora 18, el próximo año 18. Pero entonces antes eran solo los 16 y los 16 mejores resultados. ¿Pero tus mejores 16 o los mejores 16 del mundo? No, mis mejores 16. Ah, ok. Los mejores... ¿Tú cuántos juegas al año? Este año fue como 18, por ahí. ¿Cómo 18? 18, 19 torneos. Sí, siempre fueron bastantes. Pero también me lesioné como por un mes y medio, casi dos meses. Entonces tuve que parar. Entonces traté de acumular unos torneos en otro sitio que termina afectando un poco, ¿no? Es solo el calendario también hay que mirarlo. Difícil, claro. Sí, difícil, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Táchalo para futuro? ¿Tienes algún táchalo? Sí, pues lo que les comenté, yo creo. De verdad sueño con... ¿Con Wimbledon? Con sí, con ganar un gran slam. Si tú vas a lo mejor, pero... Pero sí, ese es mi sueño más grande. Y los olímpicos, ahora también vienen los olímpicos. Ah, sí, estuviste en los olímpicos también hace... En Tokio, sí. Estuviste en los pasados. 2020, sí. Y vuelves a esto, te tocó... Y si no hubieran... ¿Eso los aplazaron, cierto? Sí, sí. Si no los aplazaban, ¿alcanzabas a ir? No. O sea, tú eres de las favorecidas por la pandemia. Sí, todo se dio... O sea, todo fue perfecto. Yo no estaba ni en planes ir a olímpicos. Y aparte también entré de última al cuadro. O sea, como que gente se empezó a bajar. Pues era en Tokio, era difícil la vida allá. O sea, partía un poco el calendario. Y bueno, pues a mí apenas me dijeron, pero como sí, olímpicos, ya. Porque eso es otro tacho a lo increíble. Claro, ir a Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos, yo lo tenía ahí y se me olvidó. ¿Qué pasa allá? ¿Es como pareció al mundo en los Grand Slams o eso? Un poco atípico porque ahí era lo de la pandemia, obvio. Entonces me acuerdo que uno de los sueños de mi mami era poder ir a unos Olímpicos. Entonces cuando fui, era como, ay, increíble, ¿y cómo es? Perdón, me decía que era lo máximo, que por la gente y esto. Entonces, claro, tú llegas y no ves a nadie. O sea, es un torneo, era como un torneo un poco, un torneo más, porque vas y no había gente. Es que es como la pandemia era la embarrada en eso. Como que no se sentían las cosas tan chéveres. Exacto. O sea, pero igual fue increíble por el hecho, ¿no? De ponerte la camiseta de Colombia, de estar jugando ahí. O sea, era absurdo, pero era muy raro. Y también la ida, pues, a la villa. Sí, la villa olímpica. Había lo de los test, pues, no era el de este, pero había que hacerlo todos los días y escupí. ¿Todos los días? Escupí en una... ¿Se devolvía? Uy, si no. De la misma manera, escupí en una cosita, en ayunas, o sea, no podía ir así. Apenas te levantabas esto antes de las ocho de la mañana, si no lo hacía, te tocaba quedarte en cuarentena. Entonces, había días donde yo me levantaba, se me olvidaba, iba a tomar algo, lo que sea, y me tocaba esperar, no sé, un tiempo ahí para poder llegar y presentar la prueba. No, pero también uno luchando, porque si llegaba uno a contagiarse ahí, entonces todo el... No, pero ya estás planillada para los que se vienen. Sí, pues, la idea es ir allá, a sumar. Y el formato de tenis de olímpicos es como si fuera otro Grand Slam. Por, ¿cómo así es? El formato de, o sea, el cuadro y eso, ¿cómo lo hacen? Sí, o sea, es un torneo, es un drogo. ¿Un quinto Grand Slam ahí ese año? Sí, más o menos. ¿Y en prestigio suma puntos? También suma puntos. ¿Y suma como...? Como Grand Slam, creo. Ah, sí, súper bien. Es increíble, sí. Chimba. Porque en una rompe, porque se gana medalla olímpica, se gana puntos, subo en el ranking, y los protege por cuatro años. Yo no sé, creo que sí, no sé. No, 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 el año. Sí, es que eso sí ya sería como el... Eso sería increíble. Porque es que en el tenis a usted se le quitan los puntos, o sea, si usted se gana un Grand Slam, se tiene que volver a ganar para mantener los puntos. Eso me parece también... Muy duro. Muy duro. Sí, es muy duro. Claro, porque no está todo el... Es duro, ¿no? O sea, es complicado. Está un poco bien a la mitad, porque, claro, si ganas puntos a final de año, es como que, bueno, te aguanta para todo el... un buen torneo, te aguanta para todo lo que queda, entonces alcanzas a sumar en un otro lado. Por eso dicen que es mejor como tener el colchonet, entonces acumular en diferentes sitios, o sea, en diferentes partes del año sería lo ideal, porque así siempre, no sé, alcanzas a entrar a los torneos. Igual no hay que pensar, sí hay que pensar en ganar los torneos y ya. Exacto. O sea, no puede ser tan estratégicos, voy a llegar a sumar tantos puntos y acá, tan, tan. Sí. Pero sí, ese es el plan para el entrante. Bueno, no, yo creo que estuvimos muy contentos de haberte tenido acá. Gracias. Esperamos que sean muchas entrevistas más en el futuro, que el podcast avance y el día que te ganes los Olímpicos, que te ganes Wimbledon, volvernos a sentar acá a charlar el cuento y actualizar a los seguidores de Tacharo. Perfecto. Muy contentos, de verdad que muy fans, que nota todo lo que haces, impresionante que tengas tanta madurez a los 21 años, o sea, como que yo no lo podía creer, como que tenías 21 años, o sea, es impresionante, impresionante, pero creo que el mundo del deporte ayuda a que la gente como que piense de otra manera y madure mucho más. Entonces, nada, muy fans de verdad, muy contentos, que gane Colombia, que meta gol Lucho Díaz. Amén. Y James, porque es de Cúcuta. Y James, y viva Cúcuta, la tierra tenista de Colombia. Y del Garbanzo. Amén. Y de la encordada también. De la famosa encordada. Ay, no, muchas gracias, gracias por la invitación, yo feliz de estar acá, estaba muy nerviosa, estoy nerviosa todavía. No sé cuánto llamo, pero sigo nerviosa. No, ya duramos una hora. Ah, ya, bueno, ya normal, de aquí para adelante todo mejora, pero ya cortamos, ¿no? Gracias, Cami. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, vemos. Chao, chao. 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 Gracias.